¿Tienes algo para el mareo o la altitud? Mira, mira, nos viene con nosotros. Mira, él quiere venir al condo. Iré, tengo un amigo. ¿El túnel entra por ahí? ¿Será que tengo problemas de respiración? ¿Qué da el menú? Yo quiero un caldo, mi amor, ¿y vos? Yo también. Porque hace frío acá, ¿eh? ¿Dónde nos sentamos? Llegamos, Che. A Puno, una ciudad que tiene 3.800 metros de altura. Y para aguantar la altura nos compramos caramelo de coca, mirá. Pero después vamos a la farmacia también porque creo que solo eso va a faltar. No, no es suficiente. Tenemos que tomar un remedito o algo porque acá la altitud se siente bastante fuerte. Uno se pone más lento, habla más lento, camina más despacio. Empieza a entrar al ritmo de la ciudad que es así, es muy tranquilo. Ahora vamos a tomar un caldito porque tenemos un hambre de loco. Después de 7 horas del autobús. ¿Vos tenés hambre, mi amor? Sí. Algo calentito quisiera. Yo también. Sopa de maní para la entrada. ¿RICO? Está bueno, mi amor. ¿Qué bola? Muy rico. Y es calentito así que... Con el ponchito lizano. Para el segundo pedimos risotto de quinoa y lo hemos saltado. O sea, básicamente lo hemos saltado pero con quinoa y no arroz. ¿Qué tal? Riquísimo. Espectacular. ¿Tiene algo para el mareo, la altitud? Sorocho le dicen, ¿no? Sí. Sorochipito. Deme... ¿Cuatro? Cuatro. Porque acá en Pune es bastante alto. Sí. Se siente. Gracias, señas. Gracias. Mi amable, hasta luego. Chau. Estamos medio modulento, ¿eh? ¿Lo querés tomar ahora, ya? No sé. ¿Cómo te sentís? Yo creo que lo puedo tomar después. Bueno. ¿Y ahora me como un caramelo? Dame uno también. Gracias. Bueno, esto creo que más o menos la vamos tirando. ¿Un perrito helado? ¿Qué sería un helado en forma de un perro? ¿O un perrito de verdad? Ay, no. Pero, wow. Vengo a ver algo así. No veo nadie más con poncho que nosotros, ¿eh? Yo pensé que acá usaban el poncho un montón. Digo, oh, me voy a poner mi ponchito que hace frío. Pero somos los únicos. Sí. Y nos miran como que, ¿qué hacen esos gringos? ¿Qué hacen esos gringos de poncho? Somos todos poncheros. Ahora vamos a la Plaza de Armas, porque en cada ciudad hay que visitar la Plaza de Armas. Es una parada obligatoria casi. Y el Mercado Central. Que hoy, por la hora estaba cerrada, pero algún otro día vamos a comer ahí. La tranquilidad que hay en esta ciudad y la calma, el silencio, es impresionante. Hasta yo me siento así. Seguro es la altitud que se hace con la gente. Sí, pero también la ciudad solo tiene 100.000, así que ya es... Perdonen que cuando hablo hago paradas porque necesito respirar. Miran, como la ciudad también la plaza es chiquitita. Y como acá tiene el lago Titicaca, con las guilas hechas de... Sí. ¿Cómo se llama ese...? Paja. Que no era paja, tiene otro nombre. Está hecho eso. Qué lindo que es. Sí. Y hace que flote, ¿viste? Sí. Me parece muy raro esto. El día que vamos a ver las islas... O sea, una isla hecha de esto. Hay varias islas. Señor, disculpe. ¿Cómo se llama eso? No es paja, es otra cosa, ¿no? Es el material. Totora. ¿Tora? Totora. Totora. Muchas gracias. ¿Viste? Totora se llama. Sí, así es. ¿Te acordás en Cajamarca nuestro amigo me dijo 10 veces? Totora, Totora. Mirá qué lindo. Los arbolitos son como hongos. Ahí están las letritas, Lizana, para sacarse la foto. Vení. Mirá qué lindo el Palacio de Justicia. Qué hermoso. Parece recién pintado. ¿Sabés lo que me encanta? Esta ciudad está todo re bien cuidado. Todo impecable está. Mirá. Mirá, Lizana. Ah. Sale limpio el dedo. No lo chupas, ¿eh? Pero mirá qué lindo. Me encanta el rojo con el blanco. Combina bien. Y los palconcitos ahí. Esto es arquitectura española, probablemente. No sé, ¿verdad? De historia no somos muchos. Somos de meternos ahí y aventurar y ver qué pasa. Sí. Hay gente que a veces en los comentarios escribe, ay, sería bueno que expliquen más. Pero yo digo, nuestro canal no es para aprender. Es para olvidarse del día y reírse un poco de nosotros. Exacto. Y reírse de nuestras caras. Mirá las palomas, ¿qué? Che, mirá lo que es la iglesia, Lizana. Ah, es para meditar esta ciudad. Es para sentarte acá y meditar. Jóvenes, disculpen. ¿No se puede entrar a la iglesia? No, los domingos, ¿sabes? ¿Solo los domingos? ¿Para la misa? Sábado. Sábado. Intifarma. O sea, nuestra amiga alpaca tiene una farmacia. Sí. Acabamos de ver un inca arriba de la montaña, un cóndor. Vamos a investigar un poco. Mi amor, ¿tienes al tienda afuera? Eso es por no ir al dentista. Tienen que ponerse las ortodoncias para corregir la... En Perú, todos los perritos tienen pichama. Son tan lindos. Hola. Mirá qué linda, es un cocker. Hola, mi amor. Ay, se quedó en tu puente. Ay, qué fofinio que es. ¿Suave? Sí. Ay, ay. Qué rezo. Chao. La pichama de perros es tan cute. Gracioso fue el que anoche nos, Rizana, nos escoltó hasta casa. Era la madrugada, había un perro que nos acompañó hasta la puerta de la casa, un perro de la calle. Sí, un perrito gordito vino como 500 metros para llegar a nuestra casa. Casi se metía hasta la puerta, pero no pudimos, ¿no? Sí. ¿Y vos? Este es... Mirá, mirá. Ay, me dio un beso. Y, pobrecito. Mirá, nos sigue. Mateo. ¿Eh? Bueno, que venga. Vamos. A ver. Si viene al cóndor también. Mirá, mirá, nos viene con nosotros. Mira, él quiere venir al cóndor. Sí, tengo un amigo. Tengo un amigo ahora. Sí, amigo. Josh, ¿cómo estás? ¿Quién venís con nosotros al cóndor? Bueno, es muy pequeño, ¿no? Josh, ¿querés venir al cóndor? Ya podemos, pues. Vamos. El mejor amigo del San. Ay. Me murió. No, no te murió. Mira si te va a morder ese pichicho. Gente, para que no conoces, Josh es un seguidor del canal. Vive acá en Puno. Nos encontró en la calle y dijo, vamos chicos, yo los acompaño. A ver un poco mi ciudad. ¿Qué les de acá? La ciudad es tan chiquitita que te encontrás con la gente así de la nada, ¿no? Sí. ¿Vos dónde vivís, Josh? Acá en la vuelta. Ah, ¿la vuelta? Sí. O sea, llegando a la... ¿Podemos pasar a saludar a tu mamá? No, ahorita están en el trabajo. La iglesia está cerrada. Sí, abre en las mañanas. ¿Querés un caramelo de coca? Ya. La verdad es que nunca he probado caramelo de coca. Para que no sientas el zaracho. ¿Cómo hay? El zoroche. El zoroche. Pero él hasta acá no siente. Ya no siente más nada. No, pero como estamos en Arequipa, no se tiras fue mucho. Porque en Arequipa también es un poco altura. Pero acá es la más alta de todo Perú, creo, ¿no? ¿O no? Está entre Puno y Huancabelica, creo. Hay una ciudad que es la rinconada. Sí. Esa creo que está a 5.000 metros. Ay. Yo no podría. Yo tampoco. Ahorita es esa la ciudad más alta del mundo. Estamos subiendo, está difícil. Ay, sí, sí, ché. Este es el Cerro Baxapata. Es donde te dije que túneles que se conecten hasta Cusco. Pero es verdad eso, porque en Cajamarca te dijeron que hay un túnel hasta Cusco, pero la distancia es muy larga. Sí, ¿por qué crees que los chasquis viajaban de Puno a Cusco o de Cusco hasta Cajamarca en dos en tres días, solo caminando corriendo? Hasta en cinco. ¿Por qué? Porque estos túneles te conectan directamente, pero, o sea, no son túneles que cualquier persona como nosotros podríamos ir. Ellos tenían que hacer un procedimiento donde tenían que ir con coca, porque esos son lugares mágicos, ¿no? Tú no puedes ingresar a esos lugares, porque sí ha habido un reporte donde uno de estos chicos, aquellos años, donde intentaron viajar a Cusco. Intentaron ingresar con cuerdas, con velas, todas así como supuestamente preparadas, ¿no? Sí. Como para hacer una expedición. Entonces estos chicos, al intentar regresar por la cueva, se dieron la sorpresa de que la cuerda estaba rota, e intentaron regresar, intentaron regresar, el chico ya se sentía mal. Entonces la chica le dijo, entonces tú quédate, yo voy a, yo voy a tratar de conseguir ayuda. Y para cuando la chica intentó regresar, se dio la sorpresa que en vez de estar regresando, se estaba yendo a Cusco. Entonces le encontraron a la chica, ¿en Cusco? Semi-muerta. ¿Se puede ver esos túneles? Sí, están como túnelas. ¿Podés llevarnos a vernos? Sí, de acá a la derecha podemos llevar. ¿Y crees que podemos irnos a Cusco? Intentaremos. ¿Con los caramelitos de coca llevamos o no? Quien sabe, hay que intentarlo. ¿Cómo te sentís, mi amor? Yo haría una parada. ¿Paramos? Un ratito. Sería bueno. Está difícil, amigo. ¿Sabés qué? Esta es la última ciudad nuestra de Perú. ¿Y a dónde se va? ¿A Bolivia? Sí, nos vamos para Bolivia. Y esta es la, digamos, nuestro último punto, que es acá en la frontera. Estamos haciendo hoy este vlog en la ciudad. Mañana vamos a ir a conocer la isla, ahí en el lado Titicaca. Y bueno, y después ya partimos. A mí me da como una cosita en el corazón, así, una emoción. Y porque vos cuando vas a los países te encariñas, ¿viste? Te vas sintiendo como en casa ya. Pero nos faltó la selva, así que un día vamos a regresar. Nos faltan muchas cosas porque Perú es muy completo. Es una caja de sorpresas este país. Donde vas, encontrás cosas increíbles que ni te las imaginás, ¿no? Claro. Pero bueno, este realmente es el... Hasta acá llegamos, ¿no? De Perú. Y de ahí nos vamos. Y acá nos vamos. Y te digo la verdad, amigo, la experiencia que tuvimos acá no pudo haber sido mejor. Qué linda experiencia, che. Sí. Así que... Agradecidos de corazón. Este es el penúltimo video. Viene uno más y de ahí ya Polivia. Si Dios quiere y sale todo bien. Para nosotros es un nuevo país donde nunca fuimos. Cosas nuevas para ver. Y ustedes también. Che, yo, ¿viste que en Perú, en Cajamarca, el sombrero es grande, para arriba? Sí, sí. Te vas a Cusco, ya es otro sombrero. Te vas acá, venía acá a Puno, el sombrero cambia, ¿no? Sí. Cada uno tiene su sombrero. Sí, es que lo bueno de Perú es que es un país multicultural, ¿no? Claro. Tanto que ha sido la mezcla gastronómica, las culturas, la africana. Entonces, eso es lo bueno, ¿no? Que Perú se puede mezclar por allá. ¿Al cóndor? No, para el... Túnel. Primero va a Túnel, y después al cóndor. Acá también hay unas vistas impresionantes. Acá no lo creas. Entonces, no, no, el Perú es el mundo. Es el único país que tiene costa, sierra, salvia y un desierto. ¿Es el túnel? Sí. No, para, para, Josh. Me está diciendo que puedo entrar acá y llegar hasta Cusco. Exacto. Sin pagar el pasaje de Palomino. Sí sobrevive. No, pero de verdad me lo decís. Sí, pero la han tapado porque... ¿Puedo entrar? Yo creo que sí. Pero que la han tapado así desde que pasó eso, ¿no? Desde que pasé de ese joven Pero esa joven, ¿de dónde era? De acá de Puno Esa joven agarró Y se metió para Se metió en el túnel y se fue hasta Cusco Y se fue hasta Cusco Y llegó Sí, pero la cuerda estaba rota Entonces, como es un lugar mágico Es como que hay que tener mucho cuidado con eso Ok Yo estoy entrando acá A ver Che, Josh El túnel entra por ahí Sí Y esa chica se metió Sí, y esa se va para abajo todavía Porque no te puedo decir directo Porque te encontrarías con el aire Vos me habías dicho que había un chico también ¿El chico murió? El chico falleció La única que se fue fue la chica Pero apareció en Cusco, no acá en Cusco ¿Y la chica hoy en día está viva o está muerta? No se sabe ¿Nunca intentaron excavarlo para ver? Por temor lo comenzaron a cerrar esto, ¿no? Lo cerraron esto porque es como que Es un lugar que tienes que tener mucho respeto a la Pachamama Es sagrado Es sagrado Hay que respetarlo Sí, no se puede ingresar O sea, no se puede ingresar por experiencia, ¿no? ¿Esto era de los incas? Esto era de los incas Pero por acá viajaban los chasquis ¿Los chasquis viajaban por acá? Los chasquis por acá viajaban ¿Por qué crees que de una encomienda a otra llegaban en un día? De acá hasta Cusco llegaban en un día ¿Y qué llevaban? ¿Comida? ¿Mensajes? Claro, digamos Desde Cusco para Puno Necesitaban arquitectura, alimentos Entonces por acá los chasquis viajaban Y llegaban ese mensaje Qué increíble todo el trabajo que hicieron O sea Y saber que estamos pisando donde pasaban los incas Iban hasta Cusco para llevar mensajes El valor histórico que tiene este túnel no No tiene comparación No tiene exacto Por el lago Titicaca puede nacer el primer Inca No que es Mancoacapa Che vos ya sos una biblioteca abierta Sí ¡Wow! ¡Wow! ¿Ese es el Inca? ¿Ese es el lago Titicaca? Ese es el lago Titicaca Sí Un lugar mágico Siento un poco esa energía Que sentí cuando fui a Cusco Sí Que es una energía que estando ahí La sentís Algo místico ¿Se puede pajar por ahí? Sí Alisara le hay que tirarse ahí Normal, sí, se puede ¡Wow! Y allá arriba todavía es el cóndor Ah, mirá ¿Dónde es Bolivia? Mateo, mirá El cóndor ¿Dónde está? Ahí Allá quiero ir ¿Vamos a ir? Se puede ir caminando Vamos caminando Nos gusta la aventura Sí, mejor ¡Wow! Mirá lo que es esto, gente Bolivia es al otro lado de este cerro ¿Al lado de este cerro es Bolivia? Al otro lado de este cerro Esto separa Perú de Bolivia Un lago Miren lo que es esto, gente Qué impresionante Estamos adelante del lago más alto del mundo Como decía Josh El más navegable Pasando la montaña está Bolivia Y acá está el primer Inca O sea, Mancucapa Acá donde empezó la historia del imperio Incaico Por eso es tan importante el lago Titicaca Que lo estamos viendo acá adelante Y hasta allá quiero llegar Hasta el cóndor Con Lizana y Josh Hermosa vista ¿Te imaginabas así, mi amor, esto? No La ciudad es como que en un cerro, ¿viste? Sí Está todo en el cerro La tranquilidad que hay acá Hasta la gallina se escucha Ahí en el techo La persona tiene conejos Perro, gato, gallinas Todo ahí O sea, crían arriba de la casa Para comer, para alimento Sí Pero ven ese planquito ahí Qué lindo Parece más bajito de ahí abajo Van a tener cuidado a la curva Porque el cuerpo se te va para un costado Sí, pero me hago Si no da miedo, no hay adrenalina Si no hay adrenalina, no hay diversión Los miedos son la mejor satisfacción Que puede tener la persona Está bueno, Lizana, tirate Vos podés, mi amor Mi amor, tirate de aquel Es más diversión Ah, ah Ah Paz Vamos, ahora hay aquel No, no Josh, ¿a ti te da gases la altitud? La verdad es que cuando estaba en el colegio Pero ahora que me he acostumado, yo no mucho Porque siempre que tengo la altitud Se me infla la panza Y empiezo como, ¿viste eso? Ay Mucha información para la gente ¡Wow! ¡Mira! ¡Qué hermoso! ¡Soy Melos! ¡Mira qué lindo! Ay, son bravos Las botellas de agua Me pongo como parecen botellas ¿Sabés lo que me está encantando? Que en cada techo podés encontrar algo diferente para ver ¿Viste? O animales, o ropa, o plástico Es una aventura Tendríamos que ir al techo de tu casa, Josh Ahí vas a encontrar pura semente, no, amor Y vamos ¡Ay, Dios! Falta poco, amor Falta poco ¿Qué? ¿Estás bien, Josh ¿Estás bien, Josh? ¿Vos? Te noto cansado por la altitud Él cobra entrada A dos horas y media A dos horas y media Bolivia está mucho Qué emoción Un nuevo país Falta poco, mi amor Dale que si no el cóndor se va a volar Y no lo vamos a poder ver Porque él vuela, ¿no es cierto, Josh? Che, ¿podemos subir por acá, Lizana? No, no Es más rápido Es más rápido, mi amor Vamos Más claro ¿Estás bien, amor? No No voy a caer por atrás Che, llévame nomás una mano, amor Para que yo pueda Cuidado, amor ¿Querés la mano? Así vamos juntos Para abajo ¿Quién tenía La idea de subir acá? Josh dio la idea Si algo nos pasa, gente Ustedes ya saben Con quién tienen que Que meterse Ir a buscar a la casa Vamos, mi amor Que ya falta poco Agarrate ¿Eres más rápido, Sam? Sí Te vienes cansada Lizana tiene miedo, ¿viste? Es una princesa Y tiene miedo ¿Será que tengo problemas De respiración? No, mi amor Estamos a 4.000 metros de altura Ese es nuestro problema Pero físicamente No soy muy fuerte Solo faltan 322 escalones Llegamos Ah, bueno, ya Falta poco, mi amor Vamos Mirá, Josh No está ni cansado Gente Yo me subo Pero ustedes Suscríbanse al canal Muchas gracias Josh Decía algo también Nos trajiste hasta acá Que se suscriban al canal Si se suscriben Voy a estar al lado A pedir matrimonio De Lizana Riff Ah, escuchaste Lizana Ah, ahora se van a suscribir Y se van a arrepentir Josh, vos haces de nuestro padre Como que nos das el casamiento Nos das el casamiento ¿Qué te parece? La verdad es una fantástica idea Vamos amor, llegamos Eh, qué belleza De lugar Qué increíble Hay que subir arriba Del cóndor ahora amor Yo pensé que eso Era todo Hay una escalera Caracol mi amor Dale amor Vos podés Ya voy Yo me siento como un burro viejo Sin carga Dice que no les carga a Lizana Para bajar me cargas Cuidado a la cabeza Cuidado mi amor Yo tengo los cuernos muy grandes Tengo que tener un cuida Ah Wow No Todo el lago Titicaca acá ¿Por qué se llamará así? Titicaca ¿Me vas a acordar? ¿Titi tiene muchas novias? ¿Te acuerdas? Titi no tiene novias Titi me preguntó Ah, Titi Titicaca porque Es en sí creo que se llama Titicaca No es Titicaca Es en quechua Ah Che, mirá la cancha de fútbol Se ve perfecta de acá arriba Qué belleza Mirá lo que es este cóndor Creo que nunca vi un cóndor En la vida real Uno así de cerca Dicen que es grande como ese Si a mí me agarra Me carga y me lleva Me come No te come ¿Eh? Cría en su casa Me cría como un cóndor más Esa es su esposa Su esposo De la cóndor Me pondría como la esposa En todo caso Igual Por lo Por lo Por lo Por lo ¿Sí? Desde que antes Desde que Traería las crias Tripas Albagas muertas Te traería Me traería las tres Mira Con tal de que yo no tenga que cocinar Prefiero ser la esposa Un chistecito Gente para reírse un poco En la vida hay que reírse Si no No tiene sentido ¿No? Antes de siquiera Pastaba Dice una chica Oveja Y un bofero Hace seco Era Dice Sacaba Esas como papitas Sí Y el cóndor Le alcanzaba Dice ¿Qué estás haciendo? Acá estoy cosechando papas Dice Que la chica Dice El cóndor Dice que se volvía Pero hombre Se volvía Una planca Sí Tenía un poncho Como el mío ¿Sí? Ajá Acá Este cóndor Ah ¿Viste? A mí me decían Cóndorito Cuando era chico ¿Eh? Ráscame Mi espalda Pica Rascaba Dice la chica Voló Dice El cóndor Se llevó a su casa ¿Se la llevó? Sí La chica no podía bajar ¿Ve? Que el cóndor Volaba Dice Ya mataba alpacas Criadas Le llevaba Dice Ya tenía A la chica Ya la tenía Ya guaguas Todo ya ¿Qué guagua? Bebé Bebé ¿Un cóndor Con un humano? ¿Y qué nació? Un cóndorito Un cóndor ¿Eh? Un cóndorito Pero con cabeza De humano Y patas de gallo De cóndor Un humanoide Al fin y al cabo ¿Sabes lo que yo pienso? Que la vida Es como el vuelo De un cóndor Hay que subir bien alto Para ver Lo chiquito que somos ¿Le gustó? ¿Le gustó mi poema Señor? Me lo inventé Ahora le gustó Fue poético ¿Viste? Hay que subir alto Para ver lo chiquitos Que son A veces uno se queja De la vida Pero cuando vamos alto Vemos como todos Los problemas Son tan pequeños ¿No? Eso es lo que quise decir Con mi filosofía Pero no quedó muy bueno Che Señor ¿Sabe dónde puedo ver Un cóndor de verdad Acá? Patas La sierra 4.800 Que hace una helada Te congela Ni con el poncho Y con estos chinchos Así Se me congelan Las rodillas Me congelo todo Vuelvo a Argentina Como un cubito de hielo ¿Ustedes son de aquí? Sí Los felicito Por la hermosa ciudad ¿Se puede nadar en el lago? Te pierdes Te congela Te congela Sí, pero el lago es helada Pero nosotros venimos De un país Que la temperatura Es menos 30 Estonia Igual nos congelamos Pero es muy helada el agua El mar está en el lado Que se hace hielo Y podés caminar Sobre el mar Para que se imaginen Los helados que ¿Y por qué son blancones? ¿Cómo? ¿Por qué son blancones? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ellos? Ella es más blanca que yo ¿Viste? Porque es de Estonia Y los nórdicos son así Son todos muy blancos Pero muy blancos Es delicado ¿Qué es delicado? ¿Que el sol te hace mal? ¿Sería? Como frágil ¿Fragil? Sí Cuando ella agarra sol Se pone colorada ¿Su hermanita o su hija? Ella Mi nieta No, es mi novia Mi prometida Pero tenemos 14 años De diferencia de edad De relación Ella tiene 20 Y yo 34 Mentira Mentira ¿No señorita? Tengo 20 Pero mentira Que es su novia ¿No? No Es verdad Cuando te enamoras Te enamoras No Para el amor no hay nada Para el amor no hay edad No hay bolsillo Tinero El amor Es puro y verdadero Como el amor del cóndor Hacia el lado Titicaca Ya las he cansado De tanto hablar Disculpen Es que yo hablo un poco Ahora me quedo callado Me quedo un poco callado ¿Cómo es su nombre? Demetri Demetri Un placer conocerla Muy amable la señora Me llamo Mateo ¿Mateo qué? ¿Como en la Biblia? ¿Apevido? Pomba Rizo Tengo decenies Tengo decenies Italiana ¿Cómo? De vez en cuando Ahora con la altitud Suelto unas bombas Porque la altitud Me infla el estómago Yo me río de eso ¿Viste? Ella llora pobre Porque tiene que sentir el olor Son espectaculares Todos los alfajores Alfajores caseritos Tres señor Por favor Para servirse ¿No? Sí Ya vamos comiendo en el camino Gracias Uno Ah Ese es uno Son triple Son triple sabor Como postres No más rico Se comen los tres juntos ¿Qué rico? ¿Usted lo hace? Mi vecino ¿Cuánto le debo señor? No se preocupe 4.50 ¿4.50 todo? Sí Está bien señor Quédense con el vuelto Gracias Hasta luego Buenas ventas ¿Qué rico? ¿Qué rico? Por Dios Proba Hecho al día después Próbalo A ver si le gusta Obvio ¿Cómo no? Bueno Espectáculo Aquí terminamos el video Ya se puede tarde Intentamos entrar en la cancha Pero está cerrado Yo quería ver la canchita Dentro El pastito Pero no se pudo Agradecerle a Josh Que muy amablemente Nos acompañó hoy Por toda la ciudad Fuimos a conocer Unos puntos muy buenos La ciudad está Hermosísima Y sigan viendo los videos Porque el próximo video Es las islas flotantes Que me parece muy loco Y es el último video nuestro en Perú Y de ahí Bolivia Así que sigan viendo Suscríbanse al canal Chao